En el video conocido por Noticias RCN se observa como los dos policías ingresan a uno de los sitios más peligrosos del centro de Bogotá, exactamente la calle Veiteco Carrera 13A. Luego se ve que ingresan a un inmueble que según la comunidad del sector es un reconocido expendio de alucinógenos. Uno de los uniformados entra al lugar y minutos más tarde sale con algunos comestibles. Luego dialogan con varias personas que están en el sitio. Parecen negociar un celular de color verde. Segundos después una de las personas entra al inmueble y sale nuevamente con el teléfono. El policía lo recibe con cautela y luego camuflándolo en sus manos le paga con lo que al parecer son las conocidas dosis de bazuco. La policía conoció el video y de inmediato anunció las investigaciones correspondientes. Después de ver este video la Policía Nacional adelanta una investigación disciplinaria penal para establecer la veracidad y el grado de implicación de estos uniformados. En el video también se ve que el uniformado que va en la parte delantera de la moto oficial desde el principio tenía la supuesta droga en su bolsillo con la que después hace el negocio. En las próximas horas espera un nuevo pronunciamiento de las autoridades quienes pidieron colaboración de la Fiscalía para establecer la responsabilidad de los uniformados.